En Urrao hay varios servicios de primera infancia. Uno es la modalidad comunitaria, más conocida como hogares comunitarios. También está el desarrollo infantil en medio familiar, llamada buen comienzo, y la modalidad institucional. La modalidad institucional es un servicio para atender a los niños en la primera infancia. Es la orden que nos da la ley 1804 de que sea un derecho fundamental atender a los niños en la primera infancia, o sea, de los cero hasta los cinco años. En el municipio de Urrao tenemos tres EDIs que traducen Centros de Desarrollo Infantil y tenemos un HI que traduce Hogar Infantil. Atendemos a 329 niños y niñas del territorio. Una inquietud de la comunidad en los últimos días era el retraso en la atención institucional, pero afortunadamente ya se dio inicio a la atención de los niños de la primera infancia en los diferentes centros. Les cuento una excelente noticia y es que el día de hoy comenzó la modalidad institucional, entonces está empezando a funcionar nuestro Hogar Infantil Pilatunas y nuestros tres EDIs en el municipio de Urrao. ¿Por qué la demora? Digamos que obedece como un esfuerzo del Banco Nacional de Oferentes en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces digamos que mientras atravesaron todo ese trámite contractual, este año en particular hubo cierta demora para empezar la atención. ¿Qué quiero decirle a la comunidad de Urrao como para que estén tranquilos? Es que vamos a garantizar los 210 días de atención a los que nos obliga la ley, aunque nos vayamos hasta el 31 de diciembre en la atención. Esta atención cuenta con un equipo interdisciplinario integral, donde los niños están de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tiempo en el que se divierten aprendiendo, reciben una alimentación adecuada a su edad y los padres pueden hacer sus actividades normalmente porque sus hijos están bien atendidos y cuidados.